Para el alcalde de Yacuiba, Ramiro Vallejo, las medidas que asume el Comité Cívico a la cabeza de Neri Zurita serían políticas, asegura. Recordemos que exigen conciliar cuentas tanto con el gobierno central como la gobernación departamental y cumplir con algunos proyectos. Que si bien ha sido organizado y apoyado por el sector del autotransporte, pero la población en más del 70% se encuentra trabajando. En otras palabras, la medida que ha adoptado el Comité Cívico paralelo es una medida que no ha sido consultada al conjunto de la población y mucho menos a las autoridades que tienen que ver muchísimo con algunas temáticas que han planteado en su petitorio. Yo pienso más bien que esta temática que ellos plantean, de atenciones supuestamente del gobierno departamental, del gobierno nacional, son cuestiones para querer distraer a la población de los grandes problemas que el Chaco ha identificado, que hasta este momento todavía no nos hemos puesto de acuerdo junto con Carapari y Villamontes, como ustedes saben muy bien, es Asamblea de la Chaqueñidad. Por su parte, el secretario de coordinación de la gobernación, Valdemar Peralta, anunció que se convocará a autoridades del Chaco para explicarles las deudas que tiene el gobierno con Tarija, pero también buscar acuerdos para conciliar cuentas. Para eso se necesita contratar una consultora que pueda evaluar si existe una deuda. Todo este proceso está en manos del gobierno regional del Chaco. Entonces, si hay que hablar de conciliación y está la voluntad de la gobernación, ese proceso está bajo tuición del gobierno regional y lamentablemente estos meses la Asamblea Regional del Chaco no ha avanzado. Entonces, es obvio que no existe ningún argumento de pedir una conciliación mientras el gobierno regional del Chaco no pueda contratar una empresa y dilucidar una deuda. Lo que sí estamos haciendo, y acá tengo una carta en mano, convocando al presidente de la Asamblea Departamental, a la presidenta de la Brigada, al Ejecutivo Regional del Chaco, para que mañana, en este mismo salón, podamos reunirnos y puedan conocer las deudas clasificadas. Gracias por ver el video.